... Pero otra noche vino Loli sola Sola, con gente, pero la gente quedó abajo y subieron Postina y el pobrece venieron para descansar Subió también Y entró a la habitación Y en la cama donde había muerto mi marido Hija mía Empezó a hablar ella Y a hablar, y a hablar Empezamos, Tina iba a llorar ¿Pero por qué lloráis? Dijo Cezanino ¿Pero por qué lloráis, mujer? ¿Por qué lloráis? Ay, Dios mío, que no sé qué está diciendo Loli, ¿qué dirá? ¿Con quién habla? Con la vida, sí, pero... ¿Pero qué le dice? Dios mío, Dios mío Porque el pobre murió en Márquez Porque fue una vida la que llevó el pobre Bueno, le cortaron una terna y la otra casi Así que suplió horrores Y con una paciencia Y aquella noche, pues María Dolores Estuvo hablando un rato y venga a hablar Y nosotras venga a llorar Y decía Cezanino No lloréis, mujer ¿Pero por qué lloráis? ¿Por qué lloráis? Ay, Dios mío, que estaba hablando Que estaba hablando, que estaba hablando ahí mismo Ella no sabía dónde había muerto mi marido Era una chiquillina Era pequeñina ¿De qué lo iba a saber? ¿De qué? Era pequeñina de todo Y aquí de qué sabía Y dónde dormía Ni menos nadie Ni de qué Y yo mismo Y venga, y venga Estuvo ahí un rato Hablando, hablando, hablando Un rato que daba pena Daba una cosa de emoción Era aquella chiquilla De la forma que ella hablaba Aquel ángelín que parecía un ángel Se ponía guapísima Lo leen en esta Sí, sí Parecía un ángel Y Dios mío, Dios mío Nosotras venga a llorar Y estuvo mucho rato La gente ahí abajo Y ella ahí venga Venga a hablar Pero no le pudimos escuchar Porque llorábamos No le pudimos escuchar Porque llorábamos Eferino algo le pudo escuchar Porque estaba al par de ella Ese algo le escuchó Pero nosotras ¿De qué? Nos pusimos tan emocionadas Y tan manguiendo Que hablaba tanto rato Y nada Y salió ella En esta Y se entró por supuesto En esta Y salió Y salió Y claro Nosotras nos fuimos detrás Pero no pudimos escuchar Lo que hablaba Que yo a mí aquello Me hubiera encantado Bueno Y nada Pasó así Y después Cuando le di la cruz A besar Que me la besara Así podía venir Para casa Y cuando esto Cuando esa cruz Que tengo Ahí Grande Pues le digo Un día María Dolores María Dolores Me darás esta cruz A besar Sí mujer Bueno Porque yo creo Que la cruz Me la dan La piden Primero que nada Sí, sí La cruz Sí Y esa mía Me cogió la cruz Y que la veo Que toda la tarde Yo claro Estaba en la aparición Y que toda la tarde Dándola a besar A toda la gente Y dándosela A la biden Porque siempre Pues Para dársela A otra persona Tenía que dársela Primero a la biden Y yo aquello Aquello Aquel día Con aquella cruz La tengo ahí Pues como rompan Porque ni aunque me dieran Creo que un millón La daba yo la cruz Ah, no, no No, no Esa cruz no No me deja la casa Y bueno Y yo con aquella Fue emocionante Toda la tarde Porque había mucha gente De afuera Y del pueblo Y claro Se la daba a besar Pues a todo el mundo Y yo viendo Que la mi cruz Andaba allí Toda la tarde Toda la tarde Y venga Y dada a la virgen A besar Y a las personas Y yo aquella cruz Digo virgen Virgen Yo aquella Con esa cruz Estoy emocionadísima Emocionada Porque Porque no No comprende Puede comprender usted Que era una cosa Porque yo Por lo menos Tengo creído Que las niñas Vieron a la virgen Y como lo tengo creído Pues creo que Que tiene muchísimo valor Da mi cruz Tiene valor Porque es una cruz Es Jesucristo Pero Y como está besada Por su madre Es una cosa para mí Y yo Facultí Kochar Lo Siguientes Lo Siguiente Gracias.